Acá tenés el número, 70 años, 70 años de historia de la televisión pública. Bueno, muchos festejos comienzan esta noche, por ejemplo, en el teatro allí Coliseo. Se celebran estos 70 años con un renacer sinfónico. El concierto se realizará, reiteramos, en el teatro Coliseo y se podrá ver por la propia televisión pública y su canal de YouTube. Así también se podrá escuchar este concierto por Radio Nacional y sus emisoras de todo el país. La gala Renacer Sinfónico, producida por RTA y el Ministerio de Cultura de la Nación, se llevará a cabo por, como decíamos, el 70 aniversario de la televisión pública. La cita es hoy a las 20 horas. El acto contará con la presencia de figuras destacadas, cuatro bloques temáticos y también se va a transmitir vía streaming. Los festejos continúan y nos vamos ya al día domingo, es decir, pasado mañana, este próximo 17 de octubre, también a las 20 horas, se celebrará el cumpleaños 70 de nuestro canal con un concierto especial que será transmitido en vivo desde el Estudio 1 con la dirección nada más y nada menos que Delito Vitale y la participación de varios artistas se recorrerá la historia del canal a través de las canciones emblemáticas de las últimas siete décadas. Figuras destacadas como Hilda Lizarazu, Sandra Mianovic, Javier Malosetti, Marcela Morelo y Juan Carlos Baglieto, también Leo García y Mavi Díaz. Además, el canal estrenará el primer capítulo de la serie documental Aire, una historia de la televisión argentina y los micros de animación Espíritu Pionero. Pausa. Vamos. Pausa. Pausa.